¡Suscríbete al canal! Voy para allá para que me asusten, ¿no? Pues obviamente Vengas con mamadas, güey Mandus desciende entre los espíritus Sangre, Mandus Estamos cubiertos de sangre, tú y yo Me llevas como una máscara Y yo desgarraré Y liberaré el futuro de sus costillas de hoy Los salvaremos, los salvaremos a todos Solo para salvarlos, para liberarlos Habría entregado mi alma para evitaros este mundo y su cruzadumbre Ve los cubos, güey Oh, mis hijos ¿Pero qué es lo que he hecho? ¿En qué me he convertido en un cerdo, bro? Ah, la casita, güey Voy a arreglarlo todo, mis niños Les haré todo lo que he hecho Sabore todos mis pecados ¡Hombre! ¿Qué no se quieres... Ahora, culero, aguanta ¿Qué no se quieres, advierto todos tus pecados, bro? Nah, bro Has hecho una porquería bien fea, güey Recuerdo Salen a la superficie como cuerpos abotagados Que se levantan de la cochambre del Tamesis Los miré cubiertos por la sangre de su madre muerta Como lechones gritando Y de repente me lleno Se me llenó el corazón de un gran amor Y de un odio incontenible Algo que jamás habría imaginado En ese momento se me dividió el alma Y si fue como él fue creado Fue este el huevo de mi alma El momento en el que el gran reloj comenzó a avanzar El único camino para la redención Pasa por volver a unirnos Los quiero, hijos míos Y siento mucho todo lo que he hecho Os amaba demasiado para dejaros en este mundo Que pedo, bro Pero la neta Que pedo con su pinche corporación, eh O sea, está muy grande O sea, está muy grande cruce y y me me y y y y y y Tus construcciones y consejos que me ayudan a lograr mis objetivos, pero en lugar de eso, el sistema se burla de mí, idiota, me dice, ahora debes encontrar tus propias respuestas. Aguanta, hijo de tu puta madre, estamos cotorreando tranquilos, no mames. Veo ese temblorcito, y me sacó un susto, pero si, ¿en dónde estaba? What the fuck? ¿Y demonios? No mames, se pasa enfrente de él, wey. ¿Es en serio? What the fuck, man. Vete al carajo, bro. Wey, ¿qué pido? Wey, es un corazón, wey. Wey, wey, wey. Es chismoso, wey, no me salió ninguna notificación. Ah, ya, sí, ya me salió. Wey, es un corazón, wey. Ya estamos aquí, wey. ¡Púchale! ¡Eh! No es por aquí, wey. Ahí venimos. No me dejo hacer nada, güey No tenemos aquí, güey Me teletransportó un juego a un minijuego, güey Me va a estar tratando así como minijuegos, güey Ah, qué puto miedo No, es que ¿cómo se puede decir, güey? Qué puto desesperación más que nada, güey No, güey Qué puto desesperación más que nada, güey que broma de confianza creo que no, se me faltaba uno entonces ahora si ya no se la verga wey No hay confianza. Bueno, menos mal. Muchas gracias, bro. Regresa. Y tu amigo. Verga, está de lado. Qué pedo. Escuché bien cagado el corazón, güey. La verga. Qué pedo, güey. No digas mamá que es la morra, güey. Es su hija. Es su hija. Su esposa, güey. A la verga, güey. No hay que estar en loco, güey. No hay que estar en loco. 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 No leí lo que decía, cabrón No leí lo que decía He asesinado disidentes donde el suelo nunca se deshiela y he matado de hambre a las masas por la fe La sombra de un niño quemada en las rodillas, ladrillos, una casa de cráneos en medio de la selva Los inocentes mandos, los inocentes pisados, desangrados, gaseados, muertos de hambre, asesinados, apelados, esclavizados Eso es lo que te espera en el siglo que viene Se los comerán, mandos, os convertirán en cerdos, os meterán el hocico entre las costillas y engullirán vuestros corazones No mames, güey, si mató a sus hijos No mames, güey, si mató a sus hijos No, 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 no Ya te lo viste, esto me va a dar picholes a mi Yo como tal de tantas veces que me quería ver el tutorial Y dije no wey, no me voy a spoilear wey, ni madres bro Porque si no, no me va a dar susto después Porque voy a saber que es lo que hace Me quedé ahí viendo a morir al dios que había creado Al final estábamos tan fríos como la piedra con la que habíamos esculpido su cuerpo Cuando casi todas las luces se habían extinguido Escuchamos en la silenciosa distancia a los hombres cerdo cantar Y entonces cuando ya no había luz y estábamos todos juntos Y son las profundidades se marcharon Y se hizo el silencio, un pericio que hemos habido escuchado A medida que el polvo se iba posando sobre mis ojos Abiertos y nos quedábamos todos juntos sumidos en un abrazo eterno Escuché a kilómetros de distancia sobre nosotros Un sonido de la ciudad retorciéndose en el sueño Se escuchó el redoble de las campanas de la iglesia Y en ese momento comenzó el nuevo siglo Y en ese momento comenzó el año 1828 El cuarto de China Chingas a tu madre de paso perro Perros Y perras Y publicado por Fictional Games También ese güey de paso Dan Pinchbeck Peter Howell Y Andrew Cashwell Para su jefa Ay Patrick Declat Thomas Greep Y James Nilsson También güey Ya terminado La maquina y toda la estructura de la regla Tiene formas gracias a Sindri, Grunwald, Brady Jones, Willie Tex, Aaron Leofold, Marco Johnson, Mark McAndell ¡Suscríbete al canal!